¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? De viernes. De viernes estás tú. De viernes estáis vosotros también y yo. Me imagino que sí. No sé por qué digo esto, pero yo también. Y seguro que estáis mejor que los Thunder, que tienen muchos problemas. Y hoy les vamos a hacer 5 preguntas. Claro que sí, vamos a pasarle el test a los Oklahoma City Thunder, pero primero recordamos que os podéis suscribir ahí abajo, en el botón que pone suscribirse, que nos ayuda mucho. Y deciros que al final no vamos a poder hacer el directo en Instagram este fin de semana. Os pedimos disculpas, pero nos ha surgido un asunto y no va a poder ser. Un problemita. Sí. No podemos hacer nada contra esto. Pero tenemos intención de hacerlo todos los domingos, así que la semana que viene lo hablamos, pensamos una hora que nos venga bien a todos y lo hacemos. Eso es. Y ahora ya vamos con el vídeo, ¿no? Vamos con los Thunder, que han empezado 0-4. Van los últimos en la conferencia oeste y han jugado solo dos partidos con Russell Westbrook, pero desde que ha vuelto Westbrook las cosas siguen sin funcionar. Siguen atascados. En muchas cosas lo vamos a ir viendo durante todo el vídeo, sobre todo problemas en ataque. Pero bueno, mirad ahí primero las estadísticas básicas, básicas dentro de la estadística avanzada. Muy bien, muy bien. Perdón. Defensive rating, offensive rating y net rating. Esto viene a ser los puntos que anotan y reciben los Thunder cada 100 posesiones. Muy bien explicado. La temporada pasada fueron la novena mejor defensa y ahora ocupan el puesto número 13. La temporada pasada acabaron siendo el séptimo mejor ataque y este año son el peor de toda la NBA. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Y esto les lleva a ocupar la posición número 28 en net rating. Vamos a hablar de todo esto a lo largo del vídeo, sobre todo centrados en el ataque, como dice Sergio. Pero primero hablamos también de la defensa, que ya sabéis que fue importantísimo el año pasado. Y este señor sigue sin estar. Hay un problema grave, que es este señor que están viendo ahí ellos. Ahí tenéis el nombre. Andrés Robertson, por si alguien pensaba que estábamos hablando de... De Paco, el de los palotes. Perico, ¿no? Perico, el de los palotes. Exactamente. Perico, el de los palotes. Y esto es un problema porque además no va a volver ya. Van a tener que esperar por lo menos uno o dos meses para el retorno de Andrés Robertson. Mientras, Billy Dorman necesita buscar soluciones. De momento ha puesto a Ferguson en el quidio titular. No está funcionando muy bien aquello. Podría meter a Diallo, que está funcionando mejor en la segunda mitad novato. Así que bueno, vamos a ver cómo lo soluciona, pero tiene cosas que hacer Dorman. Eso es la defensa. Eso es la defensa. Y ahí lo vamos a cerrar, el tema de la defensa. Pero en ataque vamos a hablar de dos cosas. Primero del tiro y luego del pase. El tiro, estáis viendo las estadísticas de la temporada pasada y de esta. Vamos a ver las de esta porque son un desastre. Un desastre auténtico. Porcentaje de tiros de campo, el peor equipo de la NBA. Tiros de 3 anotados, puesto número 27. Triples intentados, puesto número 9. Pero peor equipo de la NBA en porcentaje de 3. Lo intentan pero nada. Exactamente. Peor equipo de la NBA en porcentaje de tiros libres. Y peor equipo de la NBA en porcentaje en true shooting. Que esto es una estadística que te coge todos los tiros que hace un equipo y te saca un porcentaje. Y en eso son los peores. A ver, a ver, a ver. True shooting. True. ¿Te gusta, no? Increíble. Bueno, de esto hay dos cosas básicas que tenemos que decir. La primera, hay que tener en cuenta la calidad de esos tiros. Regulera. Es decir, no solo la ejecución, sino cómo se llegan a esos tiros. Está el tirador liberado, no lo está, etc. Mal en esto los Thunder. Para empezar, mal. Regular. Tiro muy punteado, tal. Y segundo, la calidad de esas piezas. Es decir, esos jugadores. Claro, de esos jugadores. ¿Son tiradores los que están tomando esos lanzamientos? Exactamente. ¿O no lo son? En el caso de los Thunder, muchas veces no lo son, porque hay muy pocos tiradores en plantilla. Y ahora nos vamos con el estilo de juego de los Thunder. Ya sabéis que la temporada pasada no pasaba mucho el balón, no había mucha asistencia. Pues este año no creéis que ha cambiado mucho la cosa. Sigue igual. Ahí estáis viendo a la izquierda las estadísticas del año pasado y a la derecha las de este. Y veis que son el equipo número 29, el segundo peor de toda la NBA en asistencias, el tercero peor de toda la NBA en pases totales y el peor de toda la NBA en ratio de asistencias. Que esto es el porcentaje de las posesiones del equipo que termina en asistencia. Y ya veis que es 13,8. Ahí se asiste muy poquito. Un 86,2% ¿no? Sí, sí. Que no acaban en asistencia. Esto así de cabeza lo has hecho. De calculadora humana. Es que a ti se te da bien eso, ¿eh? Bueno, tú estudiaste ingeniería. Un par de años. Un par de años. Que no te oiga por ahí algún compañero que te había metido algo a la cabeza. Efectivamente. Te había metido un calculador a la cabeza. Ojo, esto es importante porque estamos hablando del pase, del estilo de juego de los Thunder, de que no se comparte mucho el balón. Pero ¿es este el estilo que le corresponde, que le viene bien jugar a los Thunder? ¿Y con este estilo se puede ganar? Se puede ganar. Vamos a ver. Aquí esa es la primera pregunta de las 5 que vamos a hacer en este vídeo. Y, como dice Sergio, nos preguntamos. ¿Se puede ser un ataque muy productivo sin compartir el balón? La respuesta es sí. Ahí estáis viendo que la temporada pasada Oklahoma y Houston ocupan más o menos el mismo puesto de la clasificación de la liga en asistencias, en pases totales, en ratio de asistencias. Y diréis, ¿esto cómo es posible? Pues porque los Rockets tienen un plan. Cuentan con el entrenador perfecto para llevar este plan, con Harden, que es un maestro de generar ventajas. Y han sabido rodear muy bien a Harden con jugadores que aportan en defensa, que en ataques son tiradores, que abren la cancha. Con lo cual, todo va en la misma línea. Este es el gran problema. Los Rockets la temporada pasada estuvieron a la altura de los Warriors, pasando prácticamente el balón lo mismo que los Thunder. El tema es, ¿tienen los Thunder las piezas que tocan para rodear a Westbrook? ¿Tienen al entrenador ideal, luego hablaremos de esto, para llevar el plan a cabo? ¿Ese plan? ¿Es que existe un plan? ¿Existe un plan? Se vuelve loco aquí. Se vuelve loco. La duda es esa y por eso nos preguntamos, si este ataque se atasca, ¿de dónde pueden sacar puntos? Esto es Oklahoma City Thunder, pues a mí se me ocurre así a bote pronto, darle más galones a Paul George, que acaba de renovar con el equipo, se va a quedar los próximos años, como idea loca. Apostar por Schroeder, también apostar por eliminar el ataque estático y fomentar el contraataque, el que Westbrook corra rápido, intente sacar ventajas, el sacar a tiradores también. Grand, Diallo, a la carrera, corredores jóvenes, piernas frescas, tiradores, abrines, Patterson, gente que podría jugar más minutos, pierdes en defensa, pero es que necesitas más puntos en ataque para ganar partidos. El tema de la carrera es importante, el tema de los tiradores es importante y también el movimiento sin balón. No hay gente que se mueva sin balón en Oklahoma, están todos esperando a ver qué hace Westbrook. Hay que hacer algo, chispa. Si no se mueve nadie, no se pasa el balón y al final se hacen tiros forzados, pues es normal que el ataque funcione mal. Que funcione mal todo. Efectivamente. Otra opción muy interesante es el pick and roll, algo que también precisamente hacen muy bien los Rockets con James Harden, Chris Paul y Capella, y que los Thunder podrían hacer más con Steven Adams. Nos preguntamos, esa es la tercera, es la tercera, es la tercera. Infrautilizan a Steven Adams, un jugador grande que pone unas pantallas estupendas, que puede continuar muy bien, que finaliza muy bien cerca del aro. Quizá podrían explotar más esta opción. Sí, bueno, es que nos estamos preguntando de todo, pero porque hay que sacar puntos, hay que sacar maneras de atacar diferentes en estos Thunder que están atascados, como os decimos. Steven Adams, un jugador, uno de los mejores de la liga poniendo pantallas, sin ninguna duda, un jugador que continúa muy bien, le utilizan para los exteriores. Eso es. Es decir, pone pantallas, pero son utilizadas para que se levante Westbrook, para que se levante Paul Jones. No le meten el balón dentro, para que él saque ventaja. Si no le meten el balón dentro a Steven Adams, Steven Adams no es una amenaza. Exacto. Con lo cual no genera espacios, con lo cual no hay tiradores abiertos, con lo cual al final todo acaba siendo tiros de 4, 5, 7 metros, punteados, sin espacio, bueno, no voy a repetir las cosas. Pero todo va unido, porque si metes el balón a Adams, la defensa se cierra y si está Brines en el otro lado se la puedes pasar, todo va en la misma línea. Y una cosa súper preocupante el año pasado de los Thunder eran los finales de partido, ya lo sabéis, ya os acordáis que muchas veces terminaba con un tiro ahí a la fresca de Russell Westbrook. Y eso parece que no ha habido mejora, que no se han sentado en verano a decir, oye, ¿esto cómo lo solucionamos? Porque nos preguntamos, ¿quién manda a los minutos finales? ¿Quién manda? ¿Manda a Russell Westbrook? ¿Manda a Billy Donovan? Porque parece que no hay un plan todavía para estos minutos finales, parece que lo hacen ahí en el momento improvisado cuando tienen varias opciones que podrían explotar. Esto es un problema que continúa exactamente igual que la temporada pasada, lo vimos ayer en el partido contra Boston, otra vez un final igualado, otra vez Russell Westbrook recibiendo y tirando desde cualquier posición, tiros de 40, de 30% de acierto habituales. Esto no puede ser, esto es un problema gordo. Tienes a Westbrook, si tu jugada es dársela a Westbrook, vale, pero Westbrook tiene miles de opciones. Puede pedir un bloqueo, puede intentar cambiar de defensor para tener uno enfrente que le vaya mejor, intentar ir hacia adentro, buscar las faltas. Cuando vas hacia adentro tienes tiradores abiertos, tienes a Steven Adams al lado, hay mil opciones, claro, tirar de pizarra. Con Billy Donovan, como hace Brad Steven. Que Donovan pinta algo ahí, unas crucecitas, unas flechas. Parece que no hay ningún plan en los minutos finales y eso les lleva a perder partidos importantes y eso es algo que hay que solucionar. Y la última pregunta que está directamente relacionada con esto es, ¿es Billy Donovan el entrenador ideal para Oklahoma City Thunder para este proyecto? Porque hablábamos de los Rockets que tiene Adantoni, que llegó precisamente para impulsar las piezas que tenía en los Rockets, todo va en la misma línea. Aquí no sabemos si Billy Donovan es el técnico perfecto para llevar al máximo nivel a estos jugadores y a este proyecto. Y es que a veces hay que hacer cambios radicales, lo estamos viendo ahora en Milwaukee Bucks. Con Badenholzer. Creían que Jason Kidd era el entrenador ideal para el ante Tucumbo. Aquello no salió, aquello no salió. Y este año han fichado a Badenholzer que parece, de momento, que está haciendo un gran trabajo y que está funcionando realmente bien. Que ha sabido, le han puesto las piezas que tocaban. Va todo como acorde. Estamos hablando siempre de jugadores como Simons, de jugadores como Harden, de jugadores como el propio Giannis. Jugadores que necesitan un poco una construcción de equipo acorde a sus características. Esto no ha pasado en Oklahoma. No se ha construido un equipo acorde a Westbrook. Entonces, nos preguntamos todas estas cosas y os preguntamos a vosotros si alguna de ellas tiene solución. Exactamente. ¿Qué es lo que más preocupa? También a vosotros, si hay aficionados de los Thunder por ahí, ¿qué es lo que más os preocupa? ¿Y cómo creéis que se puede solucionar? Nos ha costado la vida hacer este vídeo. No lo sabéis vosotros viendo. Llevamos todo el día porque se apagaba un foco. Bueno, mil cosas nos han pasado, pero teníamos ganas de hablar de los Thunder, de hablar de estas cinco preguntas que hacemos. Y volvemos el lunes, ¿no? El lunes volvemos en Twitter, volvemos en Instagram, volvemos en YouTube. Evidentemente en YouTube volvemos. Y nada, pues encantado de estar aquí con vosotros. El lunes habrá segundo episodio de los lunes de NBA de Drafteados. Que tengáis un buen fin de semana. Sí, chicos. Sí, amigos. ¿Ibas a decir algo más? Amigos, no, iba a decir amigo, pero me has quitado, estaba con el ejercito y me lo has pegado. Que tengáis un buen fin de semana, amigos.